hola 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 acá tu chef dan y miguel hoy estamos de rumba y entonces qué le puedo decir estuve apartado las redes sociales pero aquí regreso completo para ustedes hoy tenemos un día súper pero súper especial ya que la música está baja les tengo que contar que vamos a hacer un plato espectacular se llama langosta grillé sólo para ti tienes el tiempo así que sígueme que vamos a cocinar no te olvides suscribirte a mi canal ponle like acuérdate que tus comentarios son muy importantes tus likes y tus comentarios vamos que el día ha comenzado ya cocinemos desde ahora bueno y aquí estamos que vamos a continuar con nuestra langosta grillé y la vamos a hacer junto con un asado que tenemos pero el asado va a estar de un costado y vamos a colocar nuestra en forma de mariposa la vamos a costar de esta manera y luego la vamos a verter ok así que en unos minutos nos vemos no te olvides suscribirte a mi canal te estoy esperando vamos acá estamos de vuelta ya le pusimos un poquito de toda la mantequilla que nos sobró y ahora le vamos a rociar un poquito de limón así bien ricón acuérdense que unos 15 20 minutos máximo con fuego bajo y con ese vapor bien cerrado ok cerramos y nos vemos cuando lo sirva dejo la foto suscríbete a mi canal y no te olvides ponle like y dame tus comentarios y aquí estamos nuevamente ya con nuestro plato listo langosta grillé qué te parece no te oscrito no te olvides suscribirte a mi canal y darle like acuérdate aquí abajo en la campanita toca y pon tus comentarios aquí está tu langosta grillé del chef fradín miguel bye